¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de UNICRIO TV. Una fecha muy particular, el día de hoy, 21 de septiembre, día no solamente del estudiante, sino también día de la primavera, día del fotógrafo, día del trabajador de la sanidad. Ya estaremos entonces con algunos de estos ítems, algunos de los festejos para la ocasión, principalmente los desarrollados en nuestro jardín maternal, Rayito de Sol, con los más pequeños. Pero bueno, vamos a comenzar el abordaje informativo del día de la fecha, hablando de lo que es la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Del 1 al 4 de octubre se acerca ya la fecha de una nueva edición del Congreso Argentino de Genética. Charlamos con Mercedes Ibáñez, docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y también docente coordinadora del evento. Esta edición número 51 del Congreso Argentino de Genética se va a realizar en esta oportunidad en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya en otras oportunidades se ha realizado en la provincia de Córdoba y es la segunda vez que se hace en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Comenzaría el domingo, primero de octubre. Los eventos de ese día se realizarían en el Palacio Municipal y en el Teatro Municipal. Están organizados tres cursos pre-congreso en el Palacio Municipal y después a la tarde el acto inaugural en el Teatro Municipal. Y después, uno, dos y tres, el evento se realizaría en el campus. Comenzaría en la mañana, más o menos ocho y media de la mañana, más o menos. Y están organizados simposios y conferencias. Hay 15 simposios, siete conferencias, una conferencia inaugural, que sería el día domingo y una conferencia para finalizar el Congreso. Y después la presentación de los pósteres, que sería, hay más o menos 175 pósteres, que incluye todas las áreas temáticas de la genética animal, vegetal, humana. Justamente, ¿qué ejes temáticos principales se han trazado para esta nueva edición del Congreso? En el Congreso Argentino de Genética, los ejes más importantes son la genética animal, vegetal, humana. En este Congreso se van a presentar todos los avances científicos relacionados con este tema y principalmente, o haciendo énfasis en las nuevas tecnologías, como son la inteligencia artificial, la robótica, la automatización, la genómica. Y está previsto que participen profesionales de distintos puntos del país. Sí, van a participar docentes, investigadores, técnicos, becarios, estudiantes, principalmente de la provincia de Córdoba y de todo el país. Y también vamos a tener el agrado de tener a algunos investigadores internacionales. El Congreso es de modalidad híbrida, así que algunas de las charlas van a ser presenciales y otras charlas van a ser virtuales. Lo decimos recién, al comienzo de nuestra edición, el jardín maternal, rayito de sol, como todos los años, festeja el día del estudiante, el día de la primavera, con los más pequeños. Como siempre, va a estar la tradicional bicicleteada que se hace por todas las instalaciones de nuestro campus universitario y también, paralelamente, el abordaje de los derechos de la infancia. Vamos a hablar con una de sus docentes integrantes de uno de los talleres del jardín maternal, Yamila Martín. Esto nos decía al respecto. Bueno, hoy vamos a hacer la bicicleteada, que hacemos la bicicleteada todos los años. Festejamos lo que es el día del estudiante. Esta bicicleteada todos los años siempre tiene un lema. Este año elegimos, porque fue un tema que trabajamos en la sala maternal 2, que está relacionado sobre los derechos de las niñas y de los niños. O sea, estamos trabajando sobre los derechos de las infancias. Así que, bueno, hoy estamos ahora a punto de salir con todas las salas. Les dimos una consigna a las familias que puedan hacer un mensaje sobre los derechos, porque es muy importante que desde chiquitos ellos empiecen a conocer sus derechos y nosotros, como adultos, respetárselos. ¿Cómo han organizado esta actividad? ¿Por dónde van a hacer el recorrido? Siempre hacemos el mismo recorrido, que es más que nada lo que es el campo universitario. Ahora salimos. Tenemos que, en consideración, es que, bueno, va la sala de 3, maternal 2, maternal 1 y los lactarios. Entonces, vamos despacito, que podamos disfrutar todos ese momento. Vamos a ir hasta la plaza de la minitancia, donde ahí todas las familias van a estar pegando los carteles que trajeron y después damos la vuelta y regresamos al jardín. Es una actividad muy esperada ya por toda la comunidad universitaria, porque le aporta un toque distinto, de color. Exactamente. Siempre es lindo que puedan ver también cómo trabajamos en el jardín, porque a veces queda muy dentro acá. Entonces, está bueno que todos puedan ser parte de lo que es la bicicleta. Además, ya que partimos de acá el jardín, hay muchas personas que salen a ver todo ese momento y disfrutar ese espacio. También Fernanda Albornoz, docente integrante también del jardín maternal Rayito de Sol, tiene lo siguiente para contarnos acerca de las conmemoraciones que se hicieron, acerca de lo que es, de lo que implica para los niños el 21 de septiembre. Y, por supuesto, además, como bien dijimos, de la tradicional bicicleteada que se hace por todos los sitios aledaños a nuestros campus universitarios, lo fundamental, el abordaje de los derechos de las infancias. Hoy se va a desarrollar la actividad que se realiza anualmente, que es en conmemoración al Día del Estudiante y a la llegada de la primavera. Este año en particular la organizamos en torno a una planificación que desarrollamos que se basa en hacer visibles los derechos de las infancias. El lema de este año es pedaleamos en honor a los derechos de las infancias. Convocamos a toda la institución y también hicimos una panfleteada con los niños para invitar a la comunidad educativa. Y, bueno, estamos ansiosos esperando ya que se largue con los tamores, con todos nuestros compañeros y todos los alumnitos que tenemos. La participación activa de las familias, ¿no?, en toda la preparación y en la bicicleteada. Sí, sí. Estuvimos desarrollando también algunos talleres con los niños y con sus familias. Se hizo una invitación extensiva a las familias para que ellos también pudieran hacer su aporte en esta jornada, invitándolos a escribir en un pedazo de papel, en una hoja, como pudieran y como quisieran, de alguna manera apoyar esta visibilización y esta marcha por los derechos de las infancias. Bueno, eso va a cerrar hoy en la Plaza de la Militancia. Vamos a tratar de hacer un mural con todos los aportes de todas las familias por los derechos. La importancia, ¿no?, de seguir trabajando este tema de los derechos de las infancias, visibilizarlo. Sí, totalmente. Creo que es una labor cotidiana, tanto de la familia como de las instituciones y qué mejor que poder desarrollarlos conjuntamente. Así que, bueno, estamos contentas. ¡Estudiantes, feliz día de la primavera! Llegamos así por el momento al final del primer segmento informativo de Unirío TV Noticias. Les proponemos un breve paréntesis. Ya retornamos con más información. Unirío TV, Televisión Universitaria. Unirío TV Noticias. Unirío TV Noticias. Unirío TV Noticias. Unirío TV Noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Unirrio TV, televisión universitaria. Unirrio TV, televisión universitaria. El próximo 30 de octubre, los 40 años seguidos de democracia en nuestro país. Y en el ámbito local, en el ámbito universitario, también tenemos los 50 años de la carrera de Ciencias de Comunicación. Y también los 40 años de lo que es la edad constitutiva de la Facultad de Ciencias Humanas como tal. Pero en este caso vamos a hablar de otro aniversario que se va a desarrollar el próximo 29 de septiembre. 30 años de nuestra querida Radio Universidad Nacional de Río Cuarto, la FM 97.7. Tres décadas ya acercando toda la información de lo que es el campus universitario y también noticias de nuestra ciudad. Vamos a charlar con algunos de sus integrantes. Vamos a comenzar primero con quien es su actual coordinador, Neno Daniel. Lo escuchamos. Realmente estamos muy contentos y también muy motivados por estos 30 años que en un primer momento lo intentamos vivir como una fecha más. Porque se da en un contexto de nuestra Argentina con muchísimos desafíos. También en un contexto muy promisorio, los 40 años de democracia. Y nos encontramos en un momento que la educación pública se debate en situaciones difíciles. En ese contexto es que cumplimos nuestros primeros 30 años y estamos pensando un encuentro donde se pueda reunir quienes dimos aquellos primeros pasos hace 30 años atrás. Y donde la Universidad Nacional de Río Cuarto también encaraba un proceso que a mi entender significó un camino diferente a lo que se había venido transitando. Por eso pensamos convocar a quienes estuvieron en aquel momento. También pensamos además de reflexionar de forma conjunta sobre los 30 años de la radio de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Este trayecto de radio pública aquí en nuestra región sur de la provincia de Córdoba. Y fundamentalmente también tomarnos un ratito y reconocer a quienes han transitado, que es muchísima gente, por aquí por la radio de la Universidad. Pero en particular nos vamos a detener en aquellas personas que tienen el vínculo laboral con la Universidad Nacional de Río Cuarto. O lo han tenido. En este marco es que habrá un momento de reconocimiento también para esas personas y por supuesto compartir en una jornada que tendrá programación especial desde bien temprano. La radio de la Universidad está desde las 6 de la mañana y hasta las 12 de la noche con programación en vivo. Así que será una jornada donde iremos reflexionando, compartiendo distintos diálogos con personas de los más diferentes ámbitos. Desde la ciencia, el deporte, la cultura, el quehacer social. Nosotros intentamos permanentemente tener un contenido muy vinculado con la región y muy vinculado con las barriadas de nuestro Río Cuarto. Los territorios, como se lo denomina en las ciencias sociales por estos tiempos. Y es que pensamos contar con muchísimas voces también en esa jornada. Y desde ese momento de surgimiento, de fundación de la radio, ¿cómo ha ido creciendo a lo largo de estos 30 años? Hemos ido creciendo, ha pasado el tiempo y también se han sumado múltiples voces. Desde las voces estudiantiles que han estado siempre en la programación de la radio de la universidad. Con las sucesivas conducciones que van teniendo los ámbitos gremiales estudiantiles. Como también las voces de las distintas organizaciones. En particular, tenemos en este momento también sosteniendo espacios docentes de la universidad. Con muchísimos años de trabajo aquí en la 97.7. El profe Hugo Aguilar con su crimen del siglo de cada fin de semana. Una, lo sintetizo en él, pero es un equipo de trabajo. También la gente del programa educativo de adultos mayores. Con dos espacios, dos talleres de radio que tienen su lugar aquí en la 97.7. La asociación gremial docente. Personas graduadas también que han tomado un espacio los miércoles a la noche. Con queda mucho por decir. Y también en este 2023 hemos sumado podcast que tiene que ver con los cuidados de salud. Podcast que tiene que ver con las maternidades y podcast que tiene que ver con el Julián Aguirre, el Conservatorio de Música, que también tiene su lugar aquí en la programación de la 97.7. Y las múltiples voces que a cada rato estamos en la cobertura permanente, por supuesto. Ahí estaban entonces los conceptos de Neno Daniel. Y vamos a charlar ahora también nuestros compañeros de trabajo. Se llegaron a las instalaciones de FM 97.7, cito, en la calle General Paz. También dialogaron con otros de sus históricos integrantes. Lo podemos decir así. Ya 30 años de trayectoria estamos hablando de Willy Lasta. Es una linda trayectoria. Es emocionante haber pasado tanto tiempo llevando adelante la tarea en la cual uno se ha formado, que le gusta, compartirla y tener la posibilidad de trabajar en un ámbito muy particular como es el de la universidad. Porque en lo comunicacional lo que tiene este ámbito, que está muy vinculado con lo educativo, con distintas generaciones, porque tenemos desde los niños más chiquitos aquí en el jardín de infantes, aquí abajo, abajo del edificio de la radio de la universidad, los estudiantes, docentes, no docentes, una comunidad muy amplia de distintas actividades que se realizan en nuestra casa que es muy rico. Y en eso, yo creo que en estos 30 años uno creció. Y esto es lo que uno valora por sobre todas las cosas en esta profesión, que no es poco. Y este crecimiento, bueno, ¿cómo se fue consolidando el grupo de trabajo también a lo largo de estos 30 años? Sí, hemos tenido muchas etapas en los 30 años de la radio de la universidad. En su mayoría, superadoras, importantes, buenas. A uno le tocó vivir el momento fundacional de transformaciones y de cambios que están vinculados a muchas cuestiones, ¿no?, en lo de personas y vínculos y relaciones y también en el desarrollo que ha tenido la radio en un avance tecnológico fenomenal, como se ha dado en todos estos tiempos y que va de la mano con todo este proceso. Y la radio tiene esta particularidad como medio de comunicación que va a perdurar. Va a existir por siempre, a diferencia de otros medios de comunicación que están en una etapa decadente. La radio tiene esa particularidad que va a estar, va a permanecer. Por último, Willy, bueno, ¿cuál es el desafío de la radio pública aquí en nuestra ciudad? ¿El rol que cumple actualmente y cómo puede seguir consolidándose y fortaleciéndose? Y tiene una particularidad la radio pública de dar espacio y lugar muchas veces a quienes no tienen voces en otros espacios y lugares y eso creo que es lo que identifica a la radio universitaria y en ese sentido creo que es un desafío importante. en lo que viene hacia adelante y en la construcción de una sociedad en la cual la comunicación tiene que tener la posibilidad de dar lugar a esas voces que muchas veces no se escuchan. Y bien, charlamos con Neno, charlamos con Willy, por supuesto también no podíamos dejar de hablar con Silvina Biglione, integrante también de lo que es FM 97.7 Radio Universidad, desde 1993 a la fecha, ya 30 años de historia institucional en la vida de nuestra querida Radio Universidad. Escuchamos a Silvina. Sobre todo del crecimiento, del fortalecimiento institucional, esto que fue un proyecto de expansión de los medios de comunicación universitarios y que hoy las radios universitarias son 36 en todo el país. Estamos integrando ARUNA y esta vinculación entre las distintas universidades, entre lo que es la comunicación institucional de las universidades, entre las universidades la comunicación pública de la ciencia, cómo nos hemos familiarizado con los medios de comunicación universitarios. Creo que ha sido un fortalecimiento institucional de los medios públicos que tiene la ciudad de Río Cuarto y también la vinculación que existe con el afuera, porque es a través de la palabra de los medios de comunicación universitarios, entre ellos la radio, como lo es el canal de la universidad, como es el departamento de prensa, que el resto de la comunidad universitaria que forma parte de la comunidad de Río Cuarto y de la comunidad regional se enteran de cuestiones que tienen que ver con la educación, con la ciencia, con la región, con la vida institucional. Que los abarca a todos, que nos incluye a todos porque somos un medio público, pero esto lo tenemos que transmitir para que se dé ese feedback que permanentemente tenemos como institución universitaria. Justamente un rol importantísimo para toda la comunidad. ¿Cuáles son los desafíos que quedan hacia adelante para la radio pública? Claro, cuando empezamos hace 30 años, empezamos con cassette, la tecnología no es la que es hoy y creo que ese es el desafío. Cómo la radio va a permanecer en el tiempo de las nuevas tecnologías. Cómo se han ido modificando los formatos a través de la digitalización. Hoy tenemos una radio digital, tenemos una página web, se puede escuchar en Spotify, se pueden acceder a distintos formatos para que la comunicación llegue. Más allá de lo que es el aire. Que el aire creo que a pesar de toda la digitalización va a seguir siendo esto. La magia de la radio, la magia de que cuando no hay electricidad, allí continúa la radio. ¿A dónde recurrimos? A la radio de pila. Y esto creo que se mantiene a pesar del tiempo y a pesar de los años que tiene la radiofonía argentina. Llegamos así al final entonces de la presente edición informativa. Dos ejes transversales en el día de la fecha. La conmemoración próxima de los 30 años de nuestra radio Universidad Nacional de Río Cuarto a desarrollarse el 29 de septiembre. Y también, como es habitué todos los años, la tradicional bicicleteada y el abordaje de los derechos de la infancia en la sede del Jardín Maternal Rayito de Sol. Los esperamos mañana con más información. Tengan todas y todas una excelente jornada.